Los políticos en un minuto. Tras el accidentado debate del domingo, la atención en el de este miércoles se enfocó en la organización y el formato, que corrió a cargo de la Coparmex y Organismos Ciudadanos, y se puede decir que pasaron la prueba, pues se mantuvo el orden entre el público y el ejercicio fue bastante fluido. Por parte de los candidatos, sin sorpresas, cada uno llegó y mostró lo que sustenta su participación en la contienda, experiencia, resultados y compromiso en algunos casos, lluvia de promesas, resentimientos y bravuconerías en otros. Importante propuesta les llevó a los industriales de Piedras Negras el candidato a diputado de la Alianza Ciudadana, Guillermo Ruiz Guerra, quien planteó ante Canasintra un convenio de colaboración para que las empresas ofrezcan oportunidades de empleo a estudiantes, sin exigirles experiencia laboral previa. Ruiz Guerra empuja para romper un círculo vicioso que en muchos casos impide o demora la incorporación de los jóvenes a la fuerza laboral formal. Vecinos de distintas colonias del norte de Saltillo crearon un grupo de WhatsApp, donde interpondrán sus quejas para hacerlas llegar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ante la contaminación que está generando la empresa Tupi. El objetivo es hacer presión a esa dependencia, que al parecer no ha hecho nada de fondo para poner a la fundición brasileña en orden.